El ejercicio sería este simplemente decir, bueno pues me piden calcular esta integral impropia que es verdad que esto en cuarto de carrera en matemáticas, si no ves análisis de Fourier estudiamos la transformada de Fourier como una aplicación y lo que estamos calculando aquí es precisamente calcular la transformada de Fourier de la función f de x igual a elevado a menos pi x cuadrado y tenemos una teoría, tenemos un proceso que consiste en calcular esta integral de aquí entonces básicamente la idea es, yo quiero calcular esta integral, ¿cómo la calculo? ¿por qué es una integral complicada? bueno pues se calcula usando análisis complejo y eso es lo que queremos así, es decir, queremos utilizar la parte del análisis complejo no tanto la teoría de residuos a lo mejor, sino no hay que llegar al cálculo de residuos para calcular esta integral pero si con elegir un camino adecuado, utilizar propiedades de la función de variable compleja de que ocurre con la integral de una función holomorfa en un recinto y todas esas cuentas entonces vamos a ir haciendo los pasos uno a uno, que independientemente de que sea este ejercicio si fuese cualquier otra función, yo seguiría en más o menos los mismos pasos definir una función de variable compleja adecuada, tener que buscarme un cierto recinto de integración que sea el que funcione bien con la función compleja que yo estoy considerando y tirar para adelante, ¿de acuerdo? esos son todos los pasos entonces, la primera idea que nos dan es que nos dicen, mira, hay un valor que es para este g igual a cero la integral es esta, decimos, cuando yo tenga la integral de elevado a menos pi x cuadrado va a ser uno y dice, bueno, vale, lo asumimos, porque dicen, esto a lo mejor es de fvv, o de if, no hacía falta bueno, ¿cómo se hacía esta integral? ¿cómo probaba yo que esta integral era uno? es decir, recordemos que si yo cojo la integral doble en el conjunto cero más infinito cuadrado de la función elevado a menos pi que multiplica a x cuadrado más y cuadrado diferencial de x, diferencial de y bueno, dice, bueno, pues yo puedo hacer un cambio de coordenadas polares, ¿verdad? que sería, hago la x igual al r coseno de tita y hago la y igual al r seno de tita ¿por qué has cogido el cero más infinito? me refiero, ¿no es r? bueno, sí, perdón, aquí lo vamos a hacer en r2 en todo r2, ¿vale? hago x igual a r coseno y igual a r seno, ¿vale? entonces decimos, muy bien, ¿cómo nos queda esta integral? cuando hacemos la integral, nos queda entre cero y dos pi, ¿verdad? sí el diferencial de tita entre menos infinito y más infinito, que sería, bueno, lo puedo poner o sea, ahora para la r sería entre cero y más infinito sí ¿vale? y esto queda elevado a menos pi r al cuadrado claro, como... me queda r al cuadrado, ¿verdad? y multiplico por el jacobiano del cambio de coordenadas polares que sería r, diferencial de r, ¿cierto? sí claro, esto es sencillo porque, ¿qué nos queda ahora? esta integral sería un 2pi aquí me queda la integral entre cero y más infinito de r elevado a menos pi r al cuadrado, diferencial de r pero es que esta integral ya es inmediata, ¿verdad? porque esta sería elevado a menos pi r al cuadrado si derivo este exponente me quedaría menos 2pi r tengo una r, pero no tengo un menos 2pi, ¿verdad? pues divido el menos pues dividido entre menos poner menos arriba nos da exactamente igual y aquí 2pi ¿vale? todo eso tendría que estar evaluado entre r igual a cero y r igual a más infinito ojo que esto que ponemos aquí r igual a más infinito esto es un abuso de notación formalmente esto es una integral impropia de primera especie tendríamos que hacer el cambio b por el más infinito y tomo el límite cuando b tiene más infinito calculamos sí, 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 sí pero en verdad es como si y hacemos la cuenta mentalmente así ¿de acuerdo? pero si queremos ser muy formales tendríamos que hacer esos pasos en en el fil ahora ya uno dice bueno, esto ya es fácil ya calcular integrales impropiadas es fácil y es simplemente sustituir ¿vale? claro, entonces que nos queda en el infinito sale cero en el cero nos queda 1 partido por 2pi con el menos se convierte en un más y 2pi entre 2pi nos queda 1, ¿verdad? claro, pero por otro lado ¿qué ocurre? que esta integral la integral nr2 de elevado a menos pi que multiplica a x cuadrado más y cuadrado respecto de x respecto de y resulta que esta función la puedo escribir como la función elevado a menos pi x al cuadrado por elevado a menos pi y al cuadrado ¿verdad? y entonces es separable y puedo escribirlo como la integral nr de elevado a menos pi x cuadrado diferencial de x por la integral nr por la integral nr de elevado a menos pi y cuadrado diferencial de y ¿verdad? sí pero es que resulta que la variable y es un índice mudo claro porque a mí me da igual tener y que tener t que tener x ¿verdad? entonces en realidad aquí lo que tengo es la integral de elevado a pi una cosa al cuadrado diferencial de esa cosa la integral de elevado a menos pi una cosa al cuadrado a la integral de esa cosa es decir que esto en realidad es simplemente la integral nr de elevado a menos pi x cuadrado diferencial de x todo eso al cuadrado ¿verdad? claro ahora uno diría bueno claro entonces yo sé que esto coincide con esto ¿verdad? pero como tengo un cuadrado el valor puede ser más o menos uno ¿cierto? sí pero elevado a pi x cuadrado una función que es siempre positiva por lo tanto la integral de una función positiva tiene que ser también positiva entonces deducimos que la integral entre menos infinito y más infinito o nr es exactamente igual que notación queramos usar de elevado a menos pi x al cuadrado diferencial de x es precisamente uno que esto es una primera cosa que bueno nos dicen que podíamos asumir podíamos demostrar pero sí si fuese un ejercicio de examen tendría que saber hacer las cositas ¿vale? sobre todo porque ya es una asignatura que se supone que hemos hecho claro hemos hecho un ejercicio de dos puntos en if es súper complicado y ahora es como una cosa intermedia que sabemos ¿vale? venga esta cosa ya la podemos usar ahora vamos a ir al siguiente paso siguiente paso nos dicen mira tomamos este valor y positivo y un r mayor que 0 y conseguimos este rectángulo entonces dibuja el rectángulo y justifica por qué esta integral es 0 entonces ¿podemos representar? presentar nuestro rectángulo lo vamos a dibujar en el plano que como estamos en variable compleja lo llamaríamos plano de argán en lugar de decir en R2 pero bueno es un pijerío que podemos tener para decir el nombre correcto ¿vale? la R es un número real esta es una notación para rectángulo que a lo mejor no estamos habituadas a escribirla porque bueno esto de un corchete con 5 cosas lo que quiero decir es que tienes el punto menos R ¿de acuerdo? que decimos por ejemplo aquí tienes el punto R este punto de aquí luego vas al punto R más IJ que sería este punto de aquí si decimos pues mira esta altura como es el plano complejo sería el IJ ¿vale? y entonces aquí tengo el punto Z igual al R más IJ luego viene el menos R es decir luego voy todo el camino para acá a este punto Z que sería el menos R más IJ y por último voy al menos R es decir tengo este rectángulo vamos a ponerle otro color venga tengo este rectángulo azul aquí ¿de acuerdo? y este rectángulo es mi rectángulo gamma sub R mayúscula ahora le queremos dar una orientación al rectángulo únicamente a la hora de hacer las integrales porque estoy haciendo en realidad una integral de línea aquí entonces normalmente cogemos esta orientación que tenemos aquí ¿vale? muy bien ahora ¿qué pasa con esta integral de aquí? hombre es que resulta que si ahora cogemos un conjunto y llamamos es decir que si llamamos pues yo que sé B al conjunto dado por el rectángulo gamma sub R y su interior es decir como sería el rectángulo relleno no únicamente el borde que es la curva gamma sub R ¿vale? entonces la función f de z dada por el elevado a menos pi z cuadrado es holomorfa en el conjunto B ¿verdad? por lo que teorema de cochi función holomorfa en un conjunto nos dice que la integral realmente si una función holomorfa en el interior del conjunto o de la curva gamma sub R ¿verdad? entonces ¿cuánto vale su integral? cero pues ya está pues mira que fácil porque esta integral es cero ¿por qué? es que la función en realidad es entera es holomorfa en todo c ¿vale? a mí únicamente me hacía falta en este trocito pues ya está fantástico ¿de acuerdo? pues ahí la función funciona bien luego cuando haga su integral me va a salir cero ¿vale? eso es como la integral completa pero ahora nosotros sabemos que aquí tengo una curva gamma sub R ¿verdad? una curva que en realidad es unión de cuatro trocitos cuatro rectangulitos o cuatro segmentos que estamos haciendo entonces yo sé que también podría descomponer esta integral en esos cuatro segmentos ¿verdad? y podría hacer la suma de esas integrales y eso precisamente es lo que nos está diciendo este ejercicio que dice ¿vale? tú sabes que en conjunto es cero pero ¿cuánto va cada trozo por separado? ahora vamos a ir viendo qué pasa con cada uno de esos trozos que me lo están dando aquí desglosado mismo bueno pues un primer segmento o un primer trozo es este segmento menos RR de todas formas lo que vamos a hacer va a ser dibujarlo para que veamos la orientación correcta de cada trozo es decir menos RR va para la derecha volvemos a dibujar el rectángulo gamma su R para usar la orientación correcta en cada caso entonces tenemos aquí nuestros ejes de coordenadas tenemos aquí el rectángulo menos R cero R aquí por ejemplo el punto con estas orientaciones ya lo que me están pidiendo es el trozo de menos RR es decir este segmento de aquí ¿vale? sí entonces lo que vamos a hacer va a ser parametrizar entonces parametrizamos el segmento bueno formalmente podemos escribir si queremos la integral en el trozo menos RR sí como conjunto de la función elevado a menos pi z cuadrado diferencial de z y dentro de la tante ya decimos bueno los números complejos que están en este segmento ¿verdad? ¿qué altura tienen? altura cero ¿verdad? sí es decir si yo escribo el número complejo como z igual a x más y por y ¿verdad? la y siempre vale cero entonces diría simplemente z igual a x ¿vale? lo podemos poner así podemos decir mira es que aquí la z es x y yo sé que x es un número real ¿verdad? claro entonces el diferencial de z es igual al diferencial de x y aquí hay una cosa que se nos puede olvidar y es que que no se nos olvide estamos haciendo una integral de circulación ¿verdad? una línea entonces tiene que haber un sentido en mi parametrización ¿cierto? sí es decir si yo escribo en la parametrización el x varía en el intervalo menos r mayúscula r mayúscula ¿verdad? esta orientación ¿es positiva o es negativa? si empieza en menos r empieza en este punto ¿verdad? y termina en r mayúscula termina en este punto es decir voy de izquierda a derecha a voy como la flecha ¿verdad? es decir positivamente orientado o simplemente el más si nosotros sabemos que eso significa estar positivamente orientado es decir que aquí ahora puedo escribir la integral entre menos r y r de elevado a menos pi x cuadrado diferencial de x fantástico aquí no hay mucho más que podamos usar ¿verdad? únicamente decimos bueno pues yo sé que si hago tender la r a más infinito ¿verdad? ¿esto a qué tiende? pues tiende a la integral entre menos infinito y más infinito de elevado a menos pi x cuadrado diferencial de x Ana pero es que por el paso 2 o 1 en el paso anterior nosotros ya sabemos que esto cuánto vale pero 1 ¿verdad? no no es la integral 1 porque lo usamos del paso anterior bien porque nos dicen que esto lo puedes usar o bien porque hemos calculado esta integral y hemos visto que efectivamente valía 1 ¿vale? entonces ya tengo uno de los segmentos calculados y ese segmento tiene integral 1 ¿vale? nos quedan 3 segmentos por calcular ¿verdad? venga Ana dan en el siguiente paso paso 4 ahora queremos coger este segmento vertical ¿muy bien? vale vale perdón este es el otro segmento horizontal ¿de acuerdo? es decir si es el de arriba si exactamente de nuevo dibujamos nuestro rectángulo lo estamos dibujando únicamente porque quede bonito no porque tengas que dibujarlo cada vez ya hambre para que lo sepas aquí tenemos el rectángulo con todas estas orientaciones ya lo que estamos haciendo es este segmento de aquí ¿vale? si entonces hacemos el mismo proceso que acabamos de hacer es decir parametrizamos el segmento el segmento y calculamos la integral en este caso tendría la integral que la quiero escribir con esta notación que para mi no significa nada esto de menos r más i por el g r más i por el g de la función elevado menos pi z cuadrado diferencial de z venga esto cuánto sale podemos parametrizar solo que ahora tengo un número complejo que es z igual la x más y ahora resulta que la altura es siempre i y g ¿verdad? si ya no es cero ahora si lo pongo el diferencial de z ¿quién sería? la g es una constante entonces esto es simplemente el diferencial de x claro ¿vale? y ahora ¿qué ocurre? que la x está variando también entre menos r y r ¿verdad? es decir la x pertenece al intervalo menos r r lo que pasa que si lo escribo así ¿cómo está esto orientado? negativamente exactamente eso que significa que yo aquí debo poner un menos por este menos de aquí la integral entre menos r y r del elevado menos pi y ahora el z lo cambio por el x más i por el g al cuadrado diferencial de x vale lo único que tengo que hacer estas cuentas venga vamos a hacerlas aquí me va a quedar menos la integral entre menos r y r mayúscula ¿de quién? del elevado a menos pi que multiplica cuadrado del primero x al cuadrado cuadrado del segundo sería y cuadrado en menos uno pues entonces me queda menos el g cuadrado y luego me queda más vale y que multiplica a dos x g ¿verdad? sí diferencial de x y entonces aquí vamos a ver si hay algo que yo pueda calcular hombre este menos g en realidad lo puedo sacar fuera ¿verdad? sí pues esto lo puedo escribir yo como menos la integral entre menos r porra yo he dicho que lo iba a sacar fuera no lo saco afuera la elevado a menos con menos más ¿verdad? pues pi por el g al cuadrado la integral entre menos r y r de elevado a menos pi x cuadrado por elevado a menos menos 2 pi y x g diferencial de x ¿vale? ¿hasta ahí bien? sí 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 fíjate que esto ya nos suena precisamente a la integral inicial que teníamos ¿verdad? menos pi x cuadrado menos 2 pi y x g ¿vale? entonces eso ha sido esta última integral ahora entre menos r y r bueno hacemos lo mismo de tomamos el límite cuando la r tiende al más infinito y esto nos queda como menos elevado a pi por el g al cuadrado la integral entre menos r y r mayor perdón estoy tomando límite vaya entre menos infinito y más infinito de elevado a menos pi x cuadrado por elevado a menos 2 pi y x g diferencial de x y así lo dejamos ¿vale? ya tenemos este trocito y a mí me faltan los dos trozos verticales ¿de acuerdo? a ver qué pasa con los trozos verticales que es precisamente el quinto paso me dicen vamos a considerar estos dos trozos verticales acotar adecuadamente y comprobar que sale cero esto es lo que uno debe saber hacer pero aquí me lo dan todo paso a paso entonces veamos qué ocurre con cada trozo vertical por separado y le damos bueno pues por ejemplo la integral en el trozo r r más y g de elevado a menos pi z cuadrado diferencial de z ¿vale? ahora estoy en el trozo vertical es decir la x vale lo mismo la x siempre vale r si es decir el z es r más y por y por no poner la x voy a poner una t ¿vale? vale o una y o una y si queremos podríamos poner también y ¿vale? entonces yo que veo que el diferencial de z ojo ahora la variable es la t ¿verdad? entonces al derivar me queda y diferencial de t y la t la altura empieza en 0 y va hasta el g ¿vale? y va de arriba a abajo por lo tanto en este caso está positivamente orientada ¿verdad? efectivamente muy bien entonces aquí nos queda la integral entre 0 y el g de elevado a menos pi y aquí viene r más y t todo eso al cuadrado por y diferencial de t eso vale que esto sería la integral entre 0 y el g hacemos la misma cuenta elevado a menos pi que multiplica al r al cuadrado menos el t al cuadrado más 2i por r por t por y diferencial de t ¿vale? perfecto ya yo quiero estudiar esta integral de aquí ¿de acuerdo? a ver que pasa cuando la r tiende a más infinito también lo único que la r ya no está en el intervalo de integración sino está únicamente en la función ¿vale? sí entonces tenemos que ver que ocurre con esto decimos bueno vamos a ver si podemos acotar esta integral entonces vamos a acotar dicha integral decimos bueno pues el valor absoluto de la integral me da igual que lo escribes así de r r más ij de elevado a menos pi z al cuadrado diferencial de z es menor o igual lo que yo quiero hacer es meter el valor absoluto dentro esta i tiene módulo 1 ¿verdad? sí pues entonces queda la integral entre 0 y el g del módulo de elevado a menos pi r cuadrado menos t cuadrado más 2i rt por 1 por 1 venga diferencial vamos a poner todas las cuentas así ¿vale? y ahora esto es igual a la integral entre 0 y el g fíjate esto sería el módulo de elevado a menos pi r cuadrado menos t cuadrado que multiplica a elevado a i por 2 rt diferencial de t ¿verdad? sí y ahí yo quiero que pensemos cuando yo escribo un número complejo de la forma z igual r por elevado a i alfa ¿cuánto vale el módulo de z? r ajá aquí tengo algo como lo que sea por elevado a i ángulo ¿verdad? es decir exactamente por eso digo porque es así de tonto ¿vale? muchas veces no nos damos cuenta y se nos olvida y queremos hacerlo más complicado decir no pues voy a contar porque bueno también sabes que el módulo de elevado a z es menos o igual que elevado al módulo de z ¿sabes? pero no hace falta complicar las cosas tanto sino decir es que aquí tengo el número complejo escrito en forma exponencial donde esto es la r y esto es el ángulo alfa y entonces el módulo es simplemente la integral entre el cero y el gi de elevado a menos pi r cuadrado menos t cuadrado ya está diferencial de t ¿vale? pues se digo que es tan tonto como es ¿vale? sí y ahora dices bueno podemos seguir acotando porque en realidad esta integral de aquí ¿quién es? es elevado a menos pi r cuadrado por elevado a pi pi t cuadrado que esto en verdad te da igual ¿no? porque a fin de cuentas te dice es que esto lo puedo escribir yo ahora simplemente como el elevado a menos pi r cuadrado puede salir fuera ¿verdad? sí r cuadrado por la integral entre cero y el gi del elevado a pi t cuadrado diferencial de t ahora esto es una función continua ¿verdad? sí en un compacto ¿verdad? sí ¿qué compacto? el compacto cero gi que no depende de r ¿verdad? luego todo esto de aquí es integrable ¿cierto? es decir que en realidad esto es un número esto es simplemente elevado a menos pi r cuadrado por c con c una constante perteneciente a r ¿verdad? lo que sea entonces obviamente cuando nosotros hacemos tender la r mayúscula a más infinito ¿cuánto sale esto? cero claro cero exactamente vale ahora imagínate que hacemos lo mismo pero en vez de con este trozo vertical con el otro trozo vertical sí ¿cuál es la diferencia? es decir ahora análogamente estudiamos el otro trozo vertical un trozo queda muy poco matemático vamos a poner segmento vertical entonces teníamos igual la integral entre en este trocito que sería ahora el menos r ¿cuál era? menos r menos r más i tita perdón más i g d elevado a menos pi z cuadrado diferencial de z que nos queda hacemos el z ahora sería menos r más i t sí el diferencial de z nos queda entonces i diferencial de t sí y la t varía entre cero cero y g lo que pasa es que ahora está negativamente orientado ahora sí ahora está negativo no va a afectar mucho porque total si la vamos a contar que tienda va a tender que es lo que tienda a cero me da igual que sea ella o negativa pero bueno aquí formalmente ponemos menos la integral entre el cero y el g aquí me queda elevado a menos pi y ahora aquí tendríamos menos r más i t al cuadrado diferencial de t por el i por el i pero que esto sería menos la integral entre cero y el g del elevado a menos pi y aquí aparece r al cuadrado menos t al cuadrado menos 2 pi y t r perdón r sí, sí, sí es que el pi ya lo he metido dentro no tenía que haberlo metido menos 2 y rt ¿vale? diferencial de t por el i por i entonces acotamos de nuevo y ahora voy a acotar esta integral entre menos r y menos r más i g de elevado a menos pi z al cuadrado diferencial de z que aquí me va a quedar menor o igual ya podemos hacer las cuentas un poco más rápido ¿verdad? porque esto es simplemente la integral entre el cero y el g de que el módulo de esto es uno al módulo de todo esto ¿quién sería? el elevado al menos pi r cuadrado menos t cuadrado ¿verdad? y aquí ocurre lo mismo que esto es el módulo ya no te le pongo el menos porque ya se lo he quitado entonces simplemente elevado a menos pi r cuadrado por la integral entre cero y el g del elevado al pi t cuadrado diferencial de t anda que es lo mismo integral que antes entonces ya se que cuando la r tiende a más infinito esta integral o este resultado vale cero sí ahora una cosa que no hemos justificado antes ¿de acuerdo? es que hemos dicho acoto y tiende a cero sí vale si acoto y tiende a cero ¿eso qué significa? que esto de aquí que tengo esto es una integral compleja ¿verdad? entonces lo de dentro es un número complejo pero si el número complejo que tengo aquí tiende a cero lo que estoy diciendo es que el módulo de ese número complejo tiende a cero sí pero como módulo de z es igual a cero sí y sólo sí z es igual a cero concluimos que la integral de menos r menos r más i más g de elevado a menos pi z cuadrado diferencial de z tiende al número complejo cero cuando la r tiende a más infinito esto deberíamos decirlo también con la otra integral vertical sí vale porque si esto tendiese a cinco no significa que la integral valga cinco sino que es un número complejo que tiene módulo cinco ahora gracias a que es el cero es que el único número complejo que tiene módulo cero es el cero por eso puedo decir que yo aquí estoy estudiando el módulo de algo y eso me concluye que mi integral tiende a cero en general si no no sería cierto porque no es lo mismo un número complejo que un número real vale hay que tener cuidado vale se entiende si 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 vale muy bien ya tenemos los cuatro segmentos hay cero hay varios trocitos que normalmente queremos que salgan cero y los que no podemos calcular son normalmente los de la integral que me están pidiendo a mí si claro así suelen ser normalmente estos ejercicios si si por eso te lo comento porque he hecho ya alguna y siempre suele pasar la película son siempre sota caballo y rey y aquí me dicen bueno pues deduce este resultado ¿verdad? entonces bueno es que juntando todo juntando todo hemos obtenido que yo tenía la integral en el conjunto gamma su r ¿verdad? de elevado a menos pi z cuadrado diferencial de z ¿verdad? si y dice bueno es que yo por un lado he visto que esto siempre valía cero independientemente de tomar límite o no ¿vale? eso era siempre cero pero por otro lado esto lo he separado en cuatro integrales ¿verdad? en la integral entre menos r y r del elevado menos pi z cuadrado diferencial de z más la integral de z y el r más i y y del elevado a menos pi z cuadrado diferencial de z más la integral entre menos r menos r más i y del elevado a menos pi z cuadrado diferencial de z y la integral entre r y r más ij de elevado a menos pi z cuadrado diferencial de z. Entonces, tomando límites, cuando r mayúscula tiende a más infinito, obtuvimos que esta parte de aquí es que el límite de cero es cero, ¿verdad? Pues vale, y eso es igual a límite de la primera integral. Esta me suena, esta la hemos calculado, ¿verdad? Esta integral tendría a 1. Sí. Esta segunda integral era el otro trozo vertical, ¿verdad? Y esto era menos elevado a menos pi z cuadrado, ¿verdad? ¿Menos o más? Espérate, ahora me quedo con la uva. No, aquí salía arriba con el más, exactamente. ¿Vale? El exponente era elevado a pi z cuadrado, y aquí teníamos la integral entre menos infinito y más infinito del elevado a menos pi z cuadrado, por el elevado a menos 2 pi y x y, diferencial de x, ¿verdad? Más cero, más cero, ¿verdad? Claro, pero es que entonces, ¿qué ocurre? Pasando esta integral al otro lado, ¿qué nos queda? Que elevado a pi z cuadrado, integral entre menos infinito y más infinito, del elevado a menos pi x cuadrado, elevado a menos 2 pi y x y, diferencial de x, es igual a 1, ¿verdad? Sí. Y con esto terminaría el probar que, efectivamente, aquí realmente lo que me están diciendo es, bueno, primero la pregunta era, calcula esta integral y aquí en el paso 6 me dicen, bueno, ya calcula esta integral y esta integral vale esto, efectivamente. Vale, hay un paso más que podemos hacer que nos dicen, bueno, esto lo hemos hecho para todo g mayor que cero, ¿verdad? Sí. Y ¿por qué nos terminan limitando el g mayor que cero? Es decir, ¿y qué pasa si el g es menor que cero? Claro, porque ahí todo funciona igual, todo cambia, ¿qué piensas? A ver, con el g menor que cero sería el rectángulo para abajo, ¿no? Exactamente, entonces, ahora consideramos el siguiente rectángulo gamma su r, ¿quién sería? Lo dibujamos y es un proceso análogo porque la única diferencia es que ahora voy a tener aquí el menos r, el cero, el r, aquí voy a tener el número complejo z igual al menos r más, ojo, escribo más i, g porque estoy diciendo que el g es negativo. Es negativo, sí. Vale, y aquí tendría el punto z igual a r más i, g. Y el proceso que haríamos sería exactamente el mismo, esto no cambiaría, la orientación es esta que tenemos aquí, ¿verdad? Claro, la orientación, sí. La orientación parece que es al revés, ¿verdad? Porque estamos recorriendo así, pero es el sentido en el que dejamos la parte a la izquierda. Esto sería mi, el rectángulo gamma su r. El proceso va a ser el mismo, la única diferencia es que ahora cuando escribimos las integrales, en lugar de escribir integral entre cero y g, escribo la integral entre g y cero, porque g es un número negativo, ¿de acuerdo? Pero no afecta en nada. Es decir, igual, ¿no? Uno dirá, ¿qué pasó con las integrales? Este, ¿qué? Le voy a debatirle. No vayas. Guión ya se la quitaron, pero... Entonces ahora decimos, bueno, de forma análoga... Análoga... Obtendríamos... ¿Qué? ¿Qué pasaría con la integral entre el menos r? Bueno, vamos a ponerla como, en vez de así. ¿Qué pasaría con la integral en el conjunto, en el segmento menos r, r? Menos pi z cuadrado diferencial de z. Haría la misma parametrización, ¿verdad? Solo que ahora va del menos r al r, ¿verdad? Entonces esta sería negativa y ¿qué nos quedaría? Exactamente, ahora un menos delante. Exactamente. Entonces ya, cuando, ya hacemos los pasos, ¿no? Uno dice, bueno, pues cuando tomo el límite, cuando la r mayúscula tiende al más infinito, ¿verdad? Esto se convierte en menos la integral entre menos infinito y más infinito. Del elevado a menos pi x cuadrado diferencial de x. Solo que ahora esto vale exactamente menos uno. Vale, venga. Ahora, la integral en el menos r más i, aquí, más i, aquí, r más i, elevado a menos pi z cuadrado diferencial de z. Mismo proceso, ¿verdad? Solo que ahora voy de izquierda a derecha, ¿verdad? Si sería positivamente orientado, ¿verdad? Sí, tío. Entonces nos quedaría que esto al final, cuando tomes, ya no tienes que hacer todos los pasos, ¿no? Sino que ya dice, bueno, del mismo modo, solo que ahora, cuando la r tiene más infinito, esto me queda positivo entre menos infinito y más infinito, ¿verdad? Sí. Cuando elevo el z al cuadrado, que el z parametrizo como el x más i, g, ¿cierto? Y entonces, ¿qué ocurre? Que me queda el elevado a menos pi, y aquí, cuando elevo eso al cuadrado, me queda el x cuadrado, me queda el menos i cuadrado, más el 2pi y x, g, ¿verdad? El pi fuera, el pi fuera. 2i, x, g, diferencial de x, ¿verdad? Sí. Esto se convierte precisamente, del mismo modo, en esta integral que era el elevado a pi, g cuadrado, la integral entre menos infinito y más infinito, del elevado a menos pi, x cuadrado, por el elevado a menos 2pi y, x, g, diferencial de x, ¿verdad? Sí. Y, por último, para las verticales, ¿verdad? Para la integral entre el menos r y el menos r más i, g, que tendría el elevado a menos pi, z, acotaría, y al final te queda lo mismo, ¿verdad? Sí. Esto, cuando la r tiende a más infinito, también tiende a cero, y la integral entre el r al r más i, g, con el elevado a menos pi, z cuadrado, del diferencial de z, también tiende a cero, cuando la r tiende a más infinito, ¿vale? Porque en esas integrales lo único que me quedaba era el elevado a menos pi, r cuadrado, y una integral que sí que dependía de g, pero lo único es que esta, por ejemplo, esta integral que tengo aquí, ¿verdad? Se convertía en la integral entre el cero, y ahora hay que tener cuidado porque no pondría el cero y el g, ¿verdad? Tenía que poner entre el g y el cero, ¿vale? Que sería el cero, ¿verdad? Lo que pasa es que estaría negativamente orientada, ¿no? Porque empezaría aquí y terminaría aquí. O sea, estaría positivamente orientada porque sería el intervalo g y cero, no hay intervalo cero g, entonces esto es positivo. Sí. Esta es la otra en la que sería negativamente orientada, ¿vale? Y tendríamos entonces que esta integral nos queda, la integral del elevado a menos pi, el z se convierte en el r más it, ¿verdad? Y esto sería el r cuadrado menos el t cuadrado menos, perdón, más, y aquí vendría el 2i tr, ¿vale? Y aquí el i diferencial de t, es lo mismo, volvemos a acotar esto en valor absoluto, vuelve a ser, lo que pasa es que en vez de ser la integral entre cero y g de elevado a t cuadrado, es entre g y cero, no pasa nada, porque ahora g en negativo lo tengo que poner en este orden. Pero vuelve a acotar, vuelve a tender a cero, como tiende a cero y es un número complejo, el número complejo tiene que ser cero, lo tenemos, ¿verdad? Sí. Y en consecuencia, el mismo procedimiento. El mismo procedimiento lo único que ocurre es que se han intercambiado los signos. Sí. Que en vez de ser este el 1 y este el menos, es este el menos 1 y esta está positivamente orientada porque la estamos recorriendo ahora para este rectángulo en este sentido que es el correcto. Sí. Lo que pasa es que es el sentido contrario al que teníamos hecho antes, pero nos va a quedar a la misma cuenta, porque mi función elevado a menos pi z cuadrado sigue siendo una función holomorfa en el interior de este rectángulo y de esta curva. Por lo tanto, por el teorema de Cauchy-Gursal, esa integral vale cero. Cero es igual a menos 1 más esto más cero más cero. El menos 1 lo paso para el otro lado y entonces mi transformada de Fourier sería el elevado a menos pi z cuadrado también cuando el g sea negativo. Tanto si es positivo como si es negativo. Sí, sí, sí. Vale. Y dice, bueno, ¿y si es cero? Bueno, si es cero lo hemos hecho al principio. Si es igual a cero, la integral que me queda es esta de aquí y sale 1. Y acá. Que me dicen que ya lo sabemos o bien lo hemos hecho nosotros aquí. Es decir que aquí también tenemos que la integral entre menos infinito y más infinito del elevado a menos pi x cuadrado elevado a menos 2 pi y x g diferencial de x también vale elevado a menos pi g cuadrado cuando el g es negativo. Y con esto termina el ejercicio.